Bienvenidas y bienvenidos a este videotutorial para el cálculo de la huella de carbono de nuestra empresa. Lo primero que haremos será acceder a la calculadora a través de la web www.fijonconcalidad.com Una vez en ella, si desplazamos el cursor a la parte inferior derecha, veremos el acceso directo que nos lleva a la calculadora. Lo primero que debemos hacer es registrarnos a través de un correo electrónico y una contraseña de acceso. En caso de que estemos registrados, si no nos acordamos de la contraseña, simplemente con darle a olvidé mi contraseña e incluir un correo electrónico de recuperación, nos llegará la información al mismo para poder recuperarla. En nuestro caso, como disponemos de cuenta y contraseña, simplemente deberíamos acceder. En este momento nos aparecería una pantalla en la cual introduciríamos los datos de nuestra empresa, por ejemplo, en nuestro caso un hotel, el CIF de la misma y seleccionaríamos a qué tipo o sector se corresponde. Por ejemplo, en este caso vamos a poner hotelería. Guardaríamos los datos. Podríamos vincular un logotipo de forma opcional vinculada a nuestra empresa y aquí seleccionaríamos el año en el cual vamos a realizar el cálculo. En nuestro caso vamos a seleccionar el año 2018 y le pondríamos un nombre. Este nombre sería voluntario, opcional. En este momento activaríamos un nuevo cálculo y nos aparecería la siguiente pantalla. En esta pantalla dividiríamos las emisiones de alcance 1 de las de alcance 2. La electricidad serían emisiones indirectas por energía, de tal manera que serían las emisiones de alcance 2 y tanto combustibles fósiles como de desplazamiento como refrigeración corresponderían a un alcance 1, ya que son emisiones directas. Estos dos tipos de emisiones, tanto de desalcance 1 como de desalcance 2, son emisiones obligatorias para el cálculo de la huella de carbono. Posteriormente nos solicitarán otro tipo de datos que veremos, como por ejemplo el consumo de agua, que son voluntarios. No influirían en nuestro cálculo de la huella de carbono, pero sí son interesantes de introducir, ya que nos daría una comparativa de dichos consumos a lo largo de los años. Comenzaremos introduciendo los datos relativos a los consumos eléctricos. En este caso tenemos que diferenciar si tenemos un edificio en nuestra empresa o más de uno. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a poner que disponemos de un único edificio, lo denominaríamos edificio 1, seleccionaríamos la comercializadora con la cual trabajamos, por ejemplo, EDP, e incorporaríamos el consumo. Nuestra recomendación es incorporar el consumo anual en kilovatios hora. Podría hacerse de forma mensual, por ejemplo, si incorporáramos la cuantía de enero 2018, nos aparecería aquí. Y, seguidamente, seleccionaríamos el edificio, la misma comercializadora y el consumo del mes de febrero. Iría sumando. Os recomendamos que sea anual, ya que disponéis del Excel de recogida de consumos y ahí podéis introducirlos de forma mensual o con la periodicidad que os lleguen las facturas. Al introducirlos de forma anual, sería mucho más sencillo para vosotros. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, vamos a introducir los datos relativos a nuestro consumo anual en nuestro único edificio. En caso de que tuviéramos un segundo edificio, lo mismo. Seleccionaríamos, por ejemplo, la comercializadora, los kilovatios anuales o mensuales y nos aparecería tanto la información del edificio 1 como la del edificio 2. En este caso, nosotros nos quedaríamos con un único edificio, que sería el 1. Una vez introducidos los datos relativos al consumo energético, pasaríamos a los datos relativos a los combustibles fósiles. Seleccionaríamos el tipo del edificio en el que nos encontramos. En nuestro caso, solo hay uno, sería uno. En caso de que mantuviéramos varios edificios, porque tuviéramos varios establecimientos asociados a una única empresa, aparecería la selección. Seleccionamos uno, el combustible, por ejemplo, en nuestro caso, el gas natural y la cantidad de kilovatios asociada. Añadiríamos y nos aparecerían los resultados. También podríamos hacerlo de forma mensual, lo que nos resulte más sencillo. Esta pestaña, como las sucesivas, podemos ver que está la ficha activa o inactiva. Podemos seleccionar aquellas donde no tengamos resultados o no tengamos emisiones. Entonces, simplemente con desactivarla no nos la tendría en cuenta a la hora de realizar el cálculo. En este caso, como disponemos de uso de gas natural, lo incluiríamos. En este apartado, lo que analizaremos serán los datos relativos a los consumos de combustibles en los vehículos de empresa. Para ello, tenemos dos opciones. Una, por litros, si tenemos registrados los datos de los tiques de consumos por los desplazamientos o bien, como haremos nosotros, el cálculo por kilómetros. Para realizar el cálculo por kilómetros, lo primero que haremos será incorporar el nombre o marca de vehículo. Incorporaremos el número de kilómetros recorridos y luego nos solicita un dato relativo a las emisiones. Este dato lo podemos localizar en la web del IDAE accediendo a la base de datos de vehículos por marca y modelo y buscando, en este caso, el vehículo correspondiente. Por ejemplo, Peugeot 308. Realizaríamos la búsqueda y seleccionaríamos el vehículo que corresponde a nuestro vehículo de empresa. Por ejemplo, este. Lo que incorporaremos será el consumo, el dato del consumo. ¿Vale? Por ejemplo, 3,5. Incorporaríamos 3,5 y lo añadiríamos a la pestaña. Este proceso se repetiría en base al número de coches que disponga la organización. Una vez incluido, seguiríamos a la siguiente pestaña. Posteriormente, podemos incluir todo lo relacionado con nuestros aparatos de refrigeración. Lo mismo, seleccionamos el edificio en el cual vamos a hacer el cálculo, buscamos el nombre del gas que utilizamos, en caso de que queramos también compensar la carga inicial del equipo, incorporaríamos los kilos y si no sería bueno, pues la recarga anual. ¿Vale? Introduciríamos el equipo y añadiríamos. En nuestro caso, para que veáis también la otra opción, esta ficha la vamos a dejar inactiva. ¿Vale? No vamos a tener información que incorporar. Prosigamos. Ahora, en este momento, introduciríamos como otros consumos no vinculados a nuestro cálculo de agua y de carbono, pero sí de interés para hacer comparativas en años sucesivos, el consumo o el gasto de agua en metros cúbicos vamos a decir que tenemos esa cantidad, el gasto de tóner y el número de huéspedes que hemos tenido alojados ese año. Por ejemplo, esto. Guardamos. Una vez que hemos incorporado todos nuestros consumos, aparecería en la pantalla de resultados todos los datos relativos a nuestras emisiones de CO2 correspondientes al año 2018, en este caso. Como somos un hotel, nos figuraría también la cantidad de CO2 equivalente a nuestros huéspedes, a cada uno de nuestros huéspedes. En otros sectores, obviamente, este apartado no aparecería, solamente se registraría en el caso de alojamientos. Posteriormente, nos informaría de a qué se refieren esas emisiones de alcance 1 y las de alcance 2, que es un poco lo que habíamos visto antes, y los resultados por ambos tipos de secciones incluyendo las de otros consumos. Por otra parte, veremos las estadísticas y se generará un pequeño informe en PDF el cual nos aparecerá toda esta información y se incorporarán unos tips de ahorro para nuestra empresa. Este informe lo podemos archivar y disponer de él cuando lo necesitemos. de igual manera podemos volver al inicio donde tendremos toda la información de nuestra empresa y podremos editar en cualquier momento los resultados o los datos pertenecientes al periodo que estemos valorando por si acaso tenemos que hacer algún cambio o si nos aportan información de carácter posterior a la subida de datos pues podremos editarlos e incorporarlos sin problema y en ese mismo momento podremos también volver a actualizar el informe y volverlo a generar en PDF. Una vez que tengamos los resultados os preguntaréis ¿cómo podemos compensar nuestras emisiones de CO2? Pues bien, existen dos opciones. Podemos realizar una compensación en proyectos certificados o bien realizarla en pequeñas acciones locales que podamos impulsar desde nuestra propia empresa. Para ello queremos daros una pequeña equivalencia del coste que puede conllevar una compensación diferenciando entre el que actualmente podemos encontrar en proyectos realizados en países en vías de desarrollo cuyo coste aproximado sería de entre 5 y 14 euros la tonelada de CO2 mientras que en proyectos que podamos encontrar certificados en España tendrían un coste más elevado de entre 30 y 120 euros la tonelada de CO2. Con todo esto esperamos que esta formación os haya resultado de utilidad y podéis poneros en contacto con nosotros en el momento que necesitéis si tenéis cualquier duda o problema en el acceso a la plataforma. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!